Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y esto dijo Daniel Álvarez Históricamente Toluca ha sido catalogado como uno de los equipos más importantes dentro de la Liga MX, sus 10 campeonatos de liga han hecho que los Diablos Rojos sean considerados como un equipo competitivo. Al momento ya son poco más de 11 años de que el cuadro de Escarlata no conquista un título de liga, precisamente de esta situación abrió una exclusiva con Fútbol Total, Daniel Álvarez, actual refuerzo de los Diablos para este clausura 2022. Yo creo que lo que le falta a Toluca es recuperar esa esencia que nadie quería venir a jugar acá, que era un equipo que era muy difícil venir a competirle a casa. Poco a poco, yo creo con Nacho, el proyecto con los que vamos llegando es un equipo completamente nuevo, esperemos siempre estar unidos y como dice Nacho, tener siempre los engranes bien aceitaditos para poder desplegar ese fútbol vistoso que a la gente le gusta. A pesar de tener la confianza a topa en sus compañeros, el Fideo Álvarez aceptó que es muy difícil poder estar a la altura de jugadores históricos como lo fueron José Cardoso, Ciña, Vicente Sánchez, entre otros, pero dejó en claro que sí hay algo con lo que sueña, vistiendo la camiseta de los Diablos. No, yo creo que cada jugador deja su huella en el club cuando pasa, pero ellos son leyendas que muy difícil yo o cualquier jugador que pase en el club pueda borrar o hacerlos a un lato. Qué maravilloso sería como te lo dije cuando llegué y pisé el estadio y vi el mural que hay, estar ahí arriba.